¡Extra! ¡Extra! Niños y niñas desaparecen en la ciudad de Coyhaique y aparecen en el centro Educa. Gran show de magia con el mago tatariz. Este domingo 27 de abril a las 16 horas. Reservas y consultas a los fonos 224-5299 y al celular 850-53-997. Valor de la entrada 2.500 pesos. Cupos limitados. ¡Los esperamos!